Y que este año hemos tenido también la colaboración, como conocéis también muchos de vosotros, de los partícipes en las exposiciones y en los proyectos de la Universidad de La Rioja y de la Universidad Popular de Logroño. Divulgaciencia se ha desarrollado en este mes de noviembre y, como todos sabéis, pretende la difusión de la ciencia y la tecnología dirigida hacia toda la sociedad. La que hoy clausuramos es la décima edición. Un año más hemos conseguido afianzar el programa con un gran número de actividades que tienen a la ciencia y la tecnología como protagonistas. Detrás de este proyecto hay mucho trabajo y un claro objetivo final, que es acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad desde una vertiente educativa y desde una vertiente ciudadana. Intentamos socializar estas dos disciplinas porque somos conscientes que la ciencia y la tecnología han de ser cuestiones estructurales en nuestro país. A lo largo de este mes hemos repetido muchas veces y hoy en la clausura también quiero decirlo que no es más rico quien más invierte en I más D. Será más rico el país que más invierta en I más D. Motivos como este hacen que la Fundación Caja Rioja sea consciente de la importancia de programas como Divulgaciencia y como entidad protagonista de la difusión cultural en nuestra comunidad autónoma nos sentimos obligados a difundir la ciencia y la tecnología. Esta tarde tenemos la suerte de contar con un extraordinario científico y un divulgador excepcional. Es Manuel Toaria, licenciado en Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Física del Cosmos y asesor científico del Museo Príncipe Felipe y de la Ciudad de las Ciencias en Valencia. Manuel pone punto final a un programa de conferencias, si yo tuviese que calificarlo diría que sencillamente extraordinario, que por la acogida que ha tenido certifica que la ciencia nos importa y nos interesa y que sin ciencia no hay futuro. Por aquí han pasado este año científicos como la bióloga molecular y directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, María Blasco y otro físico, Francesc Monraval, dos jóvenes talentos españoles que están haciendo ciencia y que es una referencia internacional en sus ámbitos de conocimiento. Ellos, junto con el doctor Riojano José Antonio Oteo, puntero también en Europa por su conocimiento de las garrapatas, han protagonizado una parte de divulgaciencia. Pero también hemos tenido conciertos didácticos para escolares de primaria y talleres de ciencia y tecnología para estudiantes de todos los niveles educativos. Dos exposiciones, en las que los protagonistas habéis sido muchos de los que estáis por aquí hoy sentados. Una salida botánica, una sesión sobre las mujeres y la ciencia y una mesa redonda con chicos que han participado en ediciones anteriores de Divulga Ciencia. Cuando pensamos en una persona que pudiese clausurar hoy Divulga Ciencia en su décima edición, nos acordamos de Manuel Toaria, la voz durante muchos años de la divulgación científica en España, quien nos ha despertado la curiosidad sobre cientos de fenómenos y nos ha acercado la ciencia y la tecnología no solo desde la radio, sino desde diferentes medios de comunicación. Ha sido el hombre del tiempo en televisión española y director de programas científicos en la televisión como Alcores, Última Frontera, El Alambique o Viva la Ciencia. Agradecemos, Manuel, que hoy hayas querido pasar esta tarde con nosotros aquí en Logroño. Os voy a dejar con él y con su conferencia sobre divulgación científica y con posterioridad daremos a conocer los ganadores de esta edición de Divulga Ciencia. Por mi parte, esto es todo. Muchas gracias a todos y mucha suerte después en los premios. Buenas tardes. Es un placer venir desde Valencia. No es fácil, pero es un placer estar aquí. Ya sé que lo importante de este acto no es lo que yo voy a decir. Son los diplomas que vienen luego. Pero todavía voy a hablar un poco sobre qué es lo que significa Divulga Ciencia. No este programa en particular, que ya de por sí es importante, sobre todo con los diez años que cumple, sino en general lo que es la ciencia, lo que supone la ciencia, para todos nosotros, para la vida de todos los días, no para los grandes sabios de la NASA o de los centros de investigación molecular. No, para nosotros. La ciencia es algo que está a nuestro alcance, constantemente. Lo malo es que no nos enteramos. No sabemos nada. No entendemos nada del mundo que nos rodea. Y eso es fantástico, salvo que nos da miedo. ¿Os habéis dado cuenta la de cosas que dan miedo? Yo tengo una suegra que todavía está viva. Sí, sí. Ya sé que otros tienen suegra, pero yo tengo 72 años. ¿Sabéis qué años tiene mi suegra? 98. Está viva. Y está muy bien. Y por la mañana se levanta muy pronto. Alguna vez estamos en su casa o ella viene a la nuestra, ella a Valencia, y se levanta tempranito, yo también, y me la encuentro en la cocina a menudo. Y ella pone su vasito de leche en el microondas, cierra el microondas, le da el botoncito y da un paso atrás. Y un día le digo yo, oye, suegri, esto del paso atrás ya me dirás, ¿no? Y me dice muy suegra, no, no, si esto no me da miedo, ya sé que no pasa nada, si lo uso todos los días, en mi casa también y tal, no, no, no me da miedo y tal. Entonces, ¿por qué das un paso atrás? Y al final, después de titubear, me dice, así un poco avergonzada, es que como no sé lo que pasa ahí dentro, por si acaso, ¿cuántos de aquí, levantad la mano, ¿sabéis lo que pasa ahí dentro del microondas cuando se calienta un vaso de leche en un minuto? ¿Cuántos lo sabéis? Bueno, hay unos cuantos, bien, 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 por ahí hay una mano también, una decena, creo que somos 150, o sea que 10 sobre 150 es un porcentaje muy pequeñito, 0,8, 0,7%, ¡ay, qué lástima! Me diréis, bueno, ¿y para qué me sirve a mí saber cómo calienta un microondas? Y dice, pues para nada, salvo que le tengas miedo. O simplemente que te dé, como a mi suegra, precaución. No, no pasa nada, no se estropean los alimentos, se calientan exactamente igual que si lo pones en el fuego de una llama de gas o en la inducción, que tampoco sabéis cómo funciona la inducción, supongo, en las cocinas tan modernas de ahora. Pero, ¿os dais cuenta? Esto es ciencia. ¿Y por qué tenemos que saber de eso? Sencillamente porque nos importa, nos toca a nosotros, está en casa. Nadie sabe cómo funciona una pantallita de estas. Y las de la tele, que son así planitas, planitas, que tienen ahora ni un centímetro de ancho. Estas de plasma, bueno, las ahora las de LED, ahora y de OLED, que son LEDs orgánicos. Nadie sabe lo que es un LED, con lo cual orgánico peor todavía. ¿Os vais dando cuenta de por tanto malos tiros de lo que es la ciencia? La ciencia no es la de los grandes científicos de los laboratorios. Bueno, claro que sí que lo es, pero esa es la ciencia puntera. Es la punta de lo que vamos sabiendo, de lo que van sabiendo unos pocos, que luego, con un poco de suerte, se traslada a todos nosotros. De una manera o de otra. Esto que he dado, no sé, del microondas, de las pantallas, son ejemplos tecnológicos, o sea, de ciencia aplicada. Hay otros ejemplos de ciencia aplicada muchísimo más importantes. Yo tengo una cierta edad, tengo la tensión alta, tengo el colesterol por las nubes, si no me tomo, las pastillitas que me tengo que tomar, que me ha mandado el médico. Esas pastillitas son milagrosas. Tengo el colesterol, vamos, como el de un chico de 20 años, gracias a unas pastillitas que ha descubierto un científico, que luego un laboratorio ha puesto en el mercado, después de probarlo durante 10 años en animales, en células, en no sé qué tal, y ya, demostrada su inocuidad, lo venden en las farmacias, te lo receta el médico, te lo tomas, y hombre, con un poco de suerte voy a dar la lata todavía unos cuantos años más. Si no, pues a lo mejor me habría muerto ya de otra cosa o de lo que fuera. Todo eso es ciencia y nos afecta a todos. Pero el otro día hablaba yo con mi cuñado, que tiene más o menos mi edad, uno de mis cuñados, porque tengo varios, y le digo, oye, ¿tú te has mirado el colesterol últimamente? Y dice, pues no, pero yo no tengo colesterol. Y le dije, ¡burro! ¿Cómo que no tienes colesterol? Si no tuvieras colesterol, estarías muerto. No sabía lo que era el colesterol. No sé cuántos de aquí sabéis lo que es el colesterol. Seguro que habéis oído hablar de él, ¿no? Seguro, ¿no? ¿Quién no ha oído hablar del colesterol? Nadie. Pero ¿quién sabe qué importancia tiene el colesterol en el cuerpo humano? En serio, levantar la mano. ¿Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis? ¡Jo! Menos todavía que lo del microondas. ¡Qué desastre! ¿Me dejáis que me quite la chaqueta? ¿Los jóvenes me dejan? ¿Las jóvenes? Esto es una amabilidad que antiguamente se le preguntaba a las señoras. Señora, ¿le importa a usted que me quite la chaqueta? Y ahora sí, señoritas, lo pregunto a vosotras. Bueno, no importa. El colesterol es una molécula que está, una molécula que se parece a las grasas aunque no es exactamente una grasa, que está en todas las células del cuerpo de cualquier animal y, por supuesto, de los hombres, que somos animales. Y además está en esas membranas que es como la piel de la célula para darle a la membrana plasticidad para que la membrana de la célula no haga una cosa rígida, una caja dura, sino que sea blandita. Por tanto, el colesterol es una molécula esencial y la fabrica al hígado. Y una parte de ese colesterol lo comemos con las comidas, sobre todo, de origen animal, puesto que el colesterol es una molécula animal, comidas de origen animal que tienen grasa, que tienen, en fin, que no conviene tomar demasiado. El problema es que cuando se toma demasiado pues se va acumulando las arterias, en fin, es un follón, es bastante complicado, yo he escrito un libro sobre eso, si queréis comprarlo y leerlo, es muy antiguo y seguro que no lo vais a encontrar, pero lo escribí. Lo interesante de esto es que esto también nos afecta y mi cuñado no sabía lo que era el colesterol y decía que no tenía y yo le llamé burro. Menos mal que no se enfadó porque no se enfada, como ya me conocen en mi familia, no se enfadan conmigo. Pero, claro, al final te das cuenta de que todo aquello que nos importa no lo entendemos y esto no puede ser. Ya sé que nadie puede saber de todo, ni mucho menos yo, claro, de todo no podemos saberlo, pero por lo menos preocúpate por saber aquello que te importa, aquello que te interesa, aquello que te produce algún tipo de inquietud o simplemente de curiosidad o aquello que te parece en un momento dado que porque te afecta directamente o al bolsillo que también puede ser interesante saber más de ello. No, vivimos en una cultura de poco esfuerzo y no se lo digo solo a los jóvenes, se lo digo también a los mayores. Nos hemos vuelto comodones, es verdad, y eso forma parte del hecho de que España era hace, bueno, 70 años cuando yo nací, un país bastante pobre que salía de una posguerra muy dura, de una guerra civil muy dura, después hubo una guerra mundial que nos afectó muchísimo y además vivíamos bajo una dictadura, en fin, digamos que las condiciones no eran buenas y en estos años, desde que yo estoy vivo, 70 y pico años, ha cambiado mucho este país, ahora somos un país rico, según el índice que queráis tomar, estamos entre el 10 y el 12 país más rico del mundo y países hay bastantes centenares, es decir, que realmente nos hemos vuelto comodones y eso está bien, yo venía en un tren muy cómodo donde ponía una peliculita, no tenía wifi todavía, me caché en 10, en Francia el AVE tiene wifi, pero aquí todavía no ha llegado, a ver si Renfe nos lo pone, pero bueno, he venido con mi ordenador portátil trabajando y tal, viendo el paisaje, viendo una película, con unos auriculares escuchaba música si quería, bueno, eso es un lujo, comparado con los trenes de la Renfe de antes de cuando yo era niño, que los viajes costaban, bueno, había un tren que iba de Madrid a Valencia y tardaba 10 horas y ahora el AVE tarda hora y media entre Madrid y Valencia, o sea, que eso lo he vivido yo, es verdad, vivimos más cómodos, vivimos mejor, ¿quién quiere vivir peor? Nadie, pero eso también ha generado cierta comodidad, cierta cultura de que me lo den hecho, yo no quiero ya aprender que me lo den hecho, es curioso, no entiendo cómo tiene éxito IKEA, ¿sabéis lo de IKEA? En IKEA tú vas, te compras unos muebles desarmados, te llegas a tu casa y dices, coño, ¿y ahora cómo monto yo esto? Y te pones a montar ahí con tus tornillitos y tus cosas y tu papelito ese que te dan, bueno, pues a mí me parece fantástico, en lugar de irte, comprarte un mueble ya, te lo han dado hecho, no, te lo haces tú, me parece bien, la gente que le gusta el bricolaje, me parece bien, la gente que lee de nuevo en libros pasando página y no se limita a ver una película en la tele durmiéndose delante, me parece bien, tenemos que recuperar esa curiosidad básica que tuvieron todos los niños del mundo cuando eran niños, papá, papá, ¿por qué? papá, papá, ¿cómo eso? Una pregunta típica que me acuerdo de toda la vida, yo no la hacía, yo no recuerdo haberla hecho, pero sí me la han hecho, un sobrino mío me la hizo, tío, oye, bueno, no me llaman a tío, me llaman a Lolo, me llaman Lolo, los familiares, Lolo, ¿por qué el cielo es azul? Y además me lo preguntaba como apuntándome con una pistola, ¿por qué el cielo es azul? Y como yo no tengo la culpa, oye, perdona, es azul porque es azul, qué pregunta más buena, seguro que pensáis que es fácil, ¿cuántos hay aquí que saben por qué el cielo es azul? levantar la mano, anda, a ver, ahí hay una persona que sí, bien, bien, uno lo sabe, dos, bueno, tres, a ti te voy a preguntar yo, aquel de la esquina, ¿sabes por qué el cielo es azul? Sí, bueno, no, fuera, yo no suspendo, yo no suspendo, no, no, uy, es mucho más complicado que eso, mira, nadie ha sabido contestar a esa pregunta tan tonta, aparentemente, tan infantil, nadie lo ha sabido contestar hasta la mitad del siglo XIX, un sabio británico llamado Lord Reilich descubrió la dispersión de la luz solar en la atmósfera, dispersión, que se llama desde entonces dispersión de Reilich, es diferente de la refracción, es diferente de la reflexión que se estudia en óptica, es otra cosa, es complicado, porque además el cielo por la tarde es rojo, y por la mañana muy tempranito también, y por la noche es negro, caray, que pregunta una buena, oye, ¿y cuándo hay nubes? ¿por qué las nubes son blancas? Tampoco es fácil, ¿eh? Y espera, espera, ¿y por qué alguna vez las nubes son muy gris, muy gris, muy oscuro, muy oscuro, casi negras? Y entonces está claro que viene una tormenta o que va a llover o ese gris panza de burra que dicen en los países fríos cuando va a nevar, anda que no hay colores, pues esas preguntas infantiles son complicadísimas de contestar, pero esa curiosidad básica de querer saber sin más, no para aplicarlo a algo, no para ganar dinero, no para saber mucho de no sé qué, no, por simple curiosidad, eso es lo que hay que fomentar, esto es lo que tenemos que recuperar, siendo mayores, incluso viejos, recuperar la capacidad de preguntarnos por qué y cómo son las cosas como son, repetir conmigo, sobre todo los jóvenes, por qué y cómo son las cosas como son, otra vez, por qué y cómo son las cosas como son, eso es ciencia, mejor dicho, la ciencia es el resultado de esas respuestas, ¿sabemos contestar a todas las respuestas? No, no, que va, pero fijaros bien, voy a contaros una historia antigua, los seres humanos tenemos unos cuantos miles de años de existencia, en realidad los seres humanos no, no nacimos de golpe, somos un producto de una evolución lentísima que hace seis millones de años, seis millones de años que se dice pronto, a mí me parece mucho 72 que tengo yo, imaginaros, un millón, imaginaros, seis millones, pues hace seis millones de años vivían unos animales parecidos a los monos de los que evolucionamos nosotros y los actuales chimpancés y bonobos, que son los monos más listos de todos los monos que hay, los más parecidos son los otros, genéticamente compartimos con ellos casi el 99% de los genes, somos primos hermanos, de hecho, hace seis millones compartíamos con ellos, éramos, tenemos los mismos antepasados, diréis, seis millones de años es mucho tiempo, a mí que más me da, os voy a plantear un juego bastante divertido, imaginaros una fila donde nos cogemos de la mano cada uno de nosotros con nuestra madre, nuestra madre con su madre, nuestra abuela, nuestra abuela con nuestra bisabuela, y así, de madre en madre, luego explicaré por qué hablo de madres y no de padres, de madre en madre vais pasando hasta hacia atrás en la historia, aceptando que cada generación, es decir, que la distancia entre un hijo y una madre, o una hija y una madre, o un hijo y un padre, es del orden de 25 años, una generación, lo hago para facilitar los cálculos, podemos suponer que hay cuatro generaciones en un siglo, ¿vale? por tanto, si ponemos una distancia con la mano extendida de un metro por cada generación, a mí me separa de mi madre un metro, mi madre, su madre, otro metro, otro metro, otro metro, cada siglo son cuatro metros, ¿vale? cada diez siglos son cuarenta metros, diez siglos son mil años, cuarenta metros, cada millón de años, cuarenta kilómetros, seis millones de años, si por cuatro, doscientos cuarenta kilómetros, entonces, coger desde Logroño, salimos, por ejemplo, hacia el norte, tirando por Pamplona y tal, ¿dónde están doscientos cuarenta kilómetros a la frontera francesa? Ahí está la mona, ahí está la antepasada común de los chimpancés y de los humanos, ya no es tanto tiempo, ¿os dais cuenta? ¿habéis pensado en esa cadena? Claro, tú vas para atrás, cada metro es una generación, padre, madre, hija, nieta, tú vas yendo para atrás, para atrás en el tiempo, cada cuatro metros es un siglo, ya está, vais haciendo la cuenta, doscientos y pico kilómetros nada más y ahí ya hay una, no sé cómo llamarla, la llamó mona porque era un primate, desde luego, pues no sería muy parecido a los monos actuales, a lo mejor era más bajita o más, yo qué sé, nadie lo ha visto, pero está claro que esa antepasada común a los bonobos, los chimpancés y los humanos está ahí, en la frontera francesa, a esa escala. Claro, visto así, dices, bueno, entonces, es apasionante el hecho de que nosotros seamos tan inteligentes que hemos inventado todo lo que hemos inventado, incluida la bomba atómica para desgracia de todo el mundo, y que en cambio los chimpancés son muy listos, son capaces incluso de intentar no sé qué, tal, hay muchas personas como la admirable Jane Goodall dispuestos a demostrar que los chimpancés son listísimos, tal, pero son animales, jamás compondrán una sinfonía, jamás escribirán un poema, jamás inventarán una herramienta compleja, jamás podrán tener internet, son animales, listos, los más listos, y sin embargo nos diferenciamos genéticamente apenas en un 1%, es fascinante, ¿qué ha hecho de nosotros inteligentes? Muchas cosas, yo de eso no me voy a meter ahora porque nos tiramos dos horas, lo que quería yo señalaros es que en un momento dado hace a lo mejor 100.000 años por ahí, ciento y pico mil, la evolución en nuestra línea evolutiva, no la de los chimpancés y los bonobos que se separó hace 6 millones de años, la de los gorilas hace 7 millones de años, bueno, no, la evolución nuestra más reciente, nos separamos de otros humanos que llamamos ahora neandertales, homo neandertalensis, nosotros somos homo sapiens, de hecho hoy consideran muchos, aunque hay discusiones, que los neandertalesis también eran sapiens, o sea que hay homo sapiens neandertalensis y homo sapiens sapiens, doble, nosotros, o sea, homo sapiens al cuadrado, somos nosotros, doblemente sabios, ¡ala, viva! Claro que quien lo dice somos nosotros, no tenemos abuela, los neandertales desaparecieron hace 30.000 años, no sabemos por qué, eran bastante más fornidos que el homo sapiens sapiens, eran bastante más brutos, para entendernos, tenían, eran inteligentes y tal, eran homo, eran como nosotros, casi, pero por alguna razón desaparecieron, hay quien dice que desaparecieron porque eran demasiado brutos, demasiado arriesgados, no tenían sentido del peligro y se metieron en aventuras muy complicadas, en migraciones, no sé qué, en fin, vaya usted a saber, es muy difícil de saber, y en cambio nosotros, los homo sapiens sapiens éramos mucho más prudentitos, mucho más cobardes, si queréis, ya sabéis que dicen los del oeste, las películas del oeste, que el cementerio está lleno de valientes, porque los valientes los matan enseguida, en el oeste, en cambio los cobardes se quedaban en su rinconcito y vivían más, pues a lo mejor los homo sapiens sapiens nos metíamos en nuestra cueva en plena glaciación hace 30.000 años y ahí nos las dieran todas, quedamos ahí refugiados, comíamos peor, pero mira, sobrevivimos, da igual, podemos decir por tanto que el homo sapiens sapiens se quedó solo como homo, como especie humana, hace 30.000 años, en esos 30.000 años ¿cuánto hemos cambiado? Desde el punto de vista intelectual, nada, a un hombre de las cavernas, un cromañón, que es como se le suele denominar, de hace 20.000 años, lo traes al mundo de hoy, le pones una corbata y una chaqueta y es igual que yo, hombre, la afeitas primero y tal, ¿no? Bueno, yo no mucho, ¿entendéis lo que quiero decir? Ahora, no ha ido al colegio, no sabe lo que descubrieron los antiguos griegos antes que ellos los mesopotámicos, los metales que vienen de Mesopotamia y después todo lo que hemos hecho los humanos en los últimos siglos, todo el progreso de la ciencia, de la tecnología, todo el conocimiento humano, todo el progreso de las artes, todo eso él no lo sabe, de repente lo traes aquí y se queda en este mundo diciendo madre, este mundo es incomprensible, pero tiene la misma inteligencia que nosotros, es igual que nosotros, en esos 30.000 años por tanto, ¿qué ha pasado? Bueno, hasta hace 10.000 años hacía un frío de narices, era la última glaciación del cuaternario que terminó hace unos 10.000 o 11.000 años y por tanto como hacía mucho frío vivían en cavernas, se refugiaban allí cuando hacía mucho, mucho frío y solo salían a cazar los hombres porque eran más fuertes y siempre con precaución para coger comida, matar animales y comérselos en la cueva con la mujer y los niños y la mujer se quedaba en la cueva cuidando la descendencia y pintando las cuevas para que les diera suerte a los hombres, por tanto, es casi seguro, yo sé una tesis que Arzuaga nunca me ha rebatido, que es amigo mío, yo siempre he dicho que las pintoras de Altamira y de las cuevas de Lascaux en Francia y todas estas cosas eran señoras, los tíos no pintaban, los tíos estaban cazando y las que pintaban escenas de caza o ciervos y tal eran las mujeres para darle suerte a los maridos, era una especie como de conjuro, yo que sé lo que pensarían, pero bueno, pensáis que aquellos señores y señoras cuando salían a la puerta de la cueva algún día que no hacía demasiado frío y vi en el cielo, el cielo oscuro de noche con puntitos brillantes y una cosa así redonda que si esperabas mucho tiempo se movía poco a poco poco a poco por el cielo y se ponía por el otro lado y que unos días después ya la cosa estaba como partida por la mitad como si hubieran dado un bocado la luna. ¿Creéis que nos hacían preguntas? Claro que se hacían preguntas. ¿Por qué y cómo pasa eso que pasa ahí arriba? ¿Me puede servir para medir el tiempo? ¿Os habéis preguntado alguna vez cómo se puede medir el tiempo sin relojes? Olvidaros de que tenía el reloj. ¿Cómo podemos medir el tiempo? Dice, hombre, la suma del día la claridad y de la noche la oscuridad es fija. ¿Seguro? Sí. 24 horas. Podéis coger el reloj ya que tenéis reloj y sí. Ahora el día la luz no es fijo. Ahora, por ejemplo, la luz dura poco y la oscuridad dura mucho. Y en verano, bueno, sobre todo en junio pasará al revés. La oscuridad dura poco y la luz diurna dura mucho. Pero la suma de los dos sí es igual. Por tanto, ya tenemos una unidad de tiempo muy grande que es el día. Pero claro, si ponemos un palito en el suelo y vemos la sombra del sol todos los días y hacemos una rayita de para dónde va la sombra del sol, en algún momento dado vemos que esa rayita es la más corta. Esa es la época en que el sol está en el cénit. Es el mediodía solar. Pero, de un día para otro la sombra del palito vertical a mediodía siendo la más corta de todo el día puede ser más corta o más larga a lo largo del año. Cuando es la más larga estamos en un solsticio. Cuando es la más corta cuando está en el centro es un equinoccio y cuando está la más corta es el otro solsticio. Por tanto, tenemos cuatro fechas fundamentales poniendo simplemente un palo y mirando la sombra del sol cuando hay sol todos los días y a ser posible a todas horas. Acabamos de inventar un reloj solar por si no se me da cuenta. Un reloj solar es un simple palo puesto en el suelo y ver lo que pasa con la sombra del sol. Bueno, pues simplemente con eso podemos definir los dos solsticios y los dos equinoccios. Este año nos toca el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Otros años toca el 20 y el solsticio de verano pues a veces toca el 23 de junio o el 22 y el equinoccio de primavera pues suele tocar el 22 o 23 de marzo y el equinoccio de otoño suele tocar hacia el 22 o 23 de septiembre o 21 a veces depende un poco. Es que eso de la astronomía no es exacta ya sabéis que solo los griegos estaban equivocados. Eso de la armonía de las esferas la perfección de los círculos mentira podrida. La astronomía es de lo más falso vamos es aproximado es casi fijaros que en un año que es la vuelta del sol de la tierra alrededor del sol un año no hay un número completo de días hay 365 días y pico un cuarto pero menos un poquito siempre estamos con los picos y dice oye ¿por qué no son 360 igual que los grados? Y entonces ya tenemos una circunferencia de 360 grados que equivale cada grado a un día pues no mire usted son 365 y pico ala fastídese esa es la astronomía yo soy astrofísico y me lo sé muy bien bueno lo importante de esto es que seguramente los humanos primitivos los que vivían en cavernas pero eran inteligentes ya se hacían preguntas y ya se contestaban las preguntas y para qué les servía saber que había equinoxios y solsticios para marcar las estaciones porque enseguida se dieron cuenta que cuando la sombra era corta había mucha más luz del sol el día era más largo y además crecían mejor las plantitas que se podían sembrar y demás que cuando llovía si removías con un palo el suelo y ponías las semillitas crecían mejor que si no removías con un palo el suelo la primera herramienta pudo ser también la primera arma porque seguro con ese palo un vecino envidioso del de al lado le pegaba un palo al vecino y le mataba para quedarse con su terreno que era más fértil la primera herramienta seguramente fue la primera arma de hecho hoy casi todas las herramientas que tenemos para el bien pueden ser utilizadas para el mal casi todo un simple cuchillo para cortar la carne un filete de carne no se puede cortar sin cuchillo y tenedor pero como coges el cuchillo y se lo grabes a alguien pues menuda gracia ¿quién tiene la culpa de utilizar bien o mal las cosas? las personas que las utilizan mal no quien descubre esas cosas por eso cuando os dicen que los científicos son peligrosos porque inventan cosas malas no, no, perdone los científicos solamente intentan responder a preguntas del estilo de ¿por qué y cómo son las cosas como son? y luego si alguien lo aplica para bien perfecto si alguien lo aplica para mal que se prohíba y eso tiene que ser la sociedad nosotros democráticamente legislar para que las cosas que se van descubriendo sean de aplicación positiva y a ser posible no negativa lo importante de esta historia viejísima que estaba intentando contaros es que durante todos estos miles de años a esas preguntas básicas del cielo de no sé qué de las estaciones del tiempo medir el tiempo y tal al final los humanos hemos acumulado mucho conocimiento porque hemos ido respondiendo a las preguntas cada vez a más preguntas hemos encontrado más respuestas de algunas de esas respuestas hemos encontrado aplicación práctica ¿para qué? para vivir mejor y para vivir más es decir que las aplicaciones de la ciencia han servido esencialmente para que todos nosotros vivamos más y mejor bueno todos o casi todos ¿entendéis esto? esto es muy importante por eso la ciencia importa por eso hablamos de divulgar la ciencia por eso hacemos aquí estas actividades en Rioja y en muchos otros sitios hacemos otras cosas por eso vamos a dar los diploma ahora porque entendéis muy bien que eso nos afecta a todos no es cosa de unos locos sabios por ahí en su laboratorio no tiene que ver con nuestra vida cotidiana no os he contado rápidamente lo del tiempo que otra unidad de tiempo además del día las estaciones y el año tenemos al alcance natural sin relojes ¿os habéis tomado el pulso alguna vez? a ver yo ahora que estoy hablando así muy enfadado no estoy enfadado es que yo hablo así si me tomo el pulso me va un poquito deprisa pero si estáis en reposo y tranquilos un latido del corazón es un segundo más o menos pues ya tenéis el segundo anda que bien ¿y qué más unidades de tiempo hay? no hay muchas no hay muchas fijaros qué cosa más tonta la medida del tiempo hasta que alguien inventó un reloj primero eran los relojes de agua clepsidras se llamaban y luego los de arena tú medías en dos conos invertidos una cantidad de arena muy fina muy fina la hacías pasar por un agujerito muy pequeño entre los dos conos y cuando se vaciaba tenías una unidad que era la unidad que correspondiera la que fuera si hacías una cantidad de arena así a ojo que equivaliera a la décima parte de lo que dura el día total pues tenías un reloj de arena en la que el reloj duraba dos horas y cuarenta bueno vale podéis inventar los relojes de arena no eran muy precisos pero servían para algo yo todavía tengo en mi casa un relojito de arena de estos pequeñitos para medir el huevo pasado por agua tú le das la vuelta al relojito de arena y pones a hervir el agua metes dentro el huevo y pones el relojito y cuando se acaba el relojito de arena quitas el huevo y está pasado por agua mi madre rezaba dos padres nuestros bueno viene a ser lo mismo es un periodo de tiempo X os dais cuenta pero es que lo de medir el tiempo es muy complicado dice ¿por qué no dices dos minutos cuarenta y tres segundos? dice porque yo no tengo segundero en mi reloj este sí cuidado que este mide hasta bueno la altitud la temperatura bueno la presión atmosférica tengo un reloj tecnológico 80 euros en los chinos al final hemos acumulado tantas respuestas a las preguntas que hemos ido encontrando nuevas preguntas para las que no tenemos respuestas esto no sé si los más jóvenes lo vais a entender pero voy a intentar que lo entendáis mirad cada vez que contestamos en ciencia una pregunta que nos hacemos por ejemplo ¿cómo es de grande el universo? y decimos por el universo es ahora sabemos por pruebas indirectas que tiene 13.700 millones de años de vida por tanto si la luz inicial que dio lugar al nacimiento del universo ha viajado a su velocidad que son 300.000 kilómetros por segundo multiplicamos esos 300.000 kilómetros por el número de segundos que hay en 13.700 millones de años antes ya hay que hacer cuentas y tenemos cuánto es el universo de grande sí pero mire usted es que eso no funciona así porque el universo no es una esfera como un balón un globo que se va hinchando es una esfera de cuatro dimensiones adelante y atrás derecha e izquierda arriba y abajo y el tiempo porque todo eso se mueve en el tiempo hacia adelante no hacia atrás hacia adelante el tiempo solo va para adelante en cambio las tres dimensiones del espacio van arriba y abajo derecha e izquierda delante y detrás infinitamente las tres dimensiones del espacio son infinitas pero si metes la unidad tiempo que es la cuarta dimensión del universo ya no es infinito porque el tiempo solo va en una dirección y nace en el Big Bang hace 13.700 millones de años es un follón esto que estoy contando es un follón no creáis que se entiende fácil hace falta un lenguaje que yo sé hablar pero que muchos de vosotros quizá no es un lenguaje nuevo no es inglés ni ruso ni francés es un lenguaje muy raro yo lo llamo matemáticas en lugar de inglés o francés matemáticas o sea son matemáticas entonces matemáticas es un lenguaje es un idioma enormemente importante porque dice cosas que yo no sé decir en el lenguaje de Cervantes en el idioma español en este idioma español que estoy hablando ahora yo no sé decir las cosas que sí sé decir en matemáticas yo no sé explicaros una esfera de siete dimensiones no de cuatro de siete yo no sé explicarosla pero sé perfectamente deciroslo en matemáticas escribo una formulita en una pizarra se la enseña a mi hijo el físico y me dice eso es una esfera de siete dimensiones pero no hace falta que entendamos que veamos lo que es porque no existe en el mundo real pero sí existe en el mundo del matemáticas y en el mundo de la física por eso a veces la física teórica es tan complicada ¿veis? cuantas más respuestas acumulamos más nuevas preguntas van apareciendo yo cuento siempre una imagen que es como si el mundo de la ciencia fuera una habitación llena de puertas cada puerta es una pregunta que siempre es del estilo de por qué y cómo son las cosas como son siempre entonces tú abres una puerta porque has encontrado una respuesta ¿y dónde llega esa puerta? a otra habitación igual de grande llena de puertas cada una de las puertas de la habitación lleva a otra habitación llena de puertas y cada puerta de esas otras habitaciones llenas de puertas lleva a otra habitación llena de puertas cuanto más sabemos más ignoramos ahí va lo que acabo de decir os lo repito por si acaso cuanto más sabemos más ignoramos o mejor dicho cuanto más sabemos más nos damos cuenta que nos queda por saber y esa es la maravilla de la ciencia nunca lo sabremos todo siempre quedará algo por saber siempre habrá algo que descubrir y eventualmente que aplicar hombre a mí me gustaría que al final se descubriera por ejemplo cómo no morirse porque yo que soy viejecito pues francamente me gustaría no me quiero morir pero eso me parece a mí que no me va a pillar a mí a tiempo me parece que tampoco nos va a pillar a los más jóvenes porque yo creo que eso es muy complicado no sé eso debe estar en eso que llaman los matemáticos el infinito ¿veis? eso es matemátiques porque explicar el infinito en el idioma de Cervantes no es fácil vamos a ver imaginaros que cojo todos los números pares así sin más 2, 4, 6, 8, 10 12, 14 16 ¿cuántos hay? ese sonido me ha encantado eso quiere decir literalmente infinito lo has dicho lo has dicho en lenguaje digamos de monos pero no, no yo también oye que todos somos monos primates vamos primates inteligentes infinitos ¿no? vale ahora cogerlos impares 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 ¿cuántos hay? infinito bueno pues ahora cogerlos todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ¿cuántos hay? ¿dos infinitos? no infinito joroba infinito más infinito igual a infinito bueno ¿esto qué es? esto no es un número no por eso no se puede entender es en matemáticas tenemos un un signo estupendo para el infinito un 8 tumbado eso tiene que ver con la banda de Mobius que era un matemático famoso que hizo una superficie que daba la vuelta en forma de 8 donde nunca se terminaba la superficie una historia muy bonita miradlo en internet pero si os cuento todo esto es para que entendáis bien yo creo que era mi mi propósito esta tarde que todo esto que hacemos de divulgar ciencia y de esfuerzos en los museos de ciencia en los planetarios las conferencias son realmente intentos por redescubrir esa curiosidad innata que todos los seres humanos tenemos todos todos somos curiosos yo todavía me pregunto miles de cosas cada día mi abuela me decía mi abuela que era una mujer de pueblo de Jaén me decía cuando yo era pequeño hijo mío no te acostarás nunca sin saber una cosa más yo no me acuesto nunca sin saber 15 o 20 cosas más no una yo con una no me conformo y soy viejo y sé bastantes cosas la verdad nada más tengo buena memoria que eso también es una suerte pero es que la verdad hoy día mucha gente ha perdido la capacidad de preguntarse repetid conmigo ¿por qué y cómo son las cosas como son? eso es preguntarse sencillamente ¿por qué la ciencia puede aportar respuestas a cosas que hoy todavía no conocemos? a muchas cosas no quiero que todos los jóvenes que están aquí hoy que van a recibir diplomas y los que no lo han recibido igual porque habrán trabajado lo mismo no quiero que todos sean científicos no tiene sentido no van a ser científicos muchos casi nadie muy pocos serán científicos ¿por qué? pues porque no todo el mundo tiene que ser lo mismo lo que sí quiero es que todos el 100% de los aquí presentes mayores y jóvenes todos tengan curiosidad por saber aquello que les interesa a ellos que no tiene por qué ser lo que me interesa a mí o lo que le interesa a él o lo que le interesa a ella no cada uno tiene sus propios focos de interés bueno, vale pues si tienes interés en algo intenta averiguarlo hoy día tenemos a nuestra disposición una cantidad enorme de información cuando yo era joven tenías que ir a una enciclopedia y cogía la enciclopedia pasaba páginas no, no, no aquí no hay bastantes cosas esto no lo tiene otra enciclopedia un diccionario un no sé qué preguntabas a un sabio que no te decía nada me estoy pasando de tiempo la última anécdota pero es muy buena os la voy a contar mirad, yo cuando era pequeño tenía una curiosidad estúpida lo digo claramente era estúpida que era que yo había observado en Madrid donde yo vivía pues en los alcorques de los árboles que había pues en las calles en Madrid tiene muchos árboles en las calles había algún perro y tal haciendo pis y el perro levantaba la pata para mear la ponía así al lado del árbol y tal y hacía su pis y yo siempre me preguntaba bueno, ¿por qué levantara la pata? y dice, pues era para no salpicarse pero sí se salpicaba porque la otra estaba puesta en el suelo y entonces un día, no sé hablando con mi hermano el mayor mi hermano el mayor es sociólogo es muy famoso tiene una empresa de sociología muy importante que se llama Metroscopia y entonces mi hermano el mayor luego estudió sociología y derecho y estas cosas yo era de ciencias pero en fin mi hermano el mayor era mi hermano el mayor tiene un año más que yo y en aquella época era muy mayor oye, José cuéntame José Juan, dime dime por qué los perros levantan la pata para mear para marcar el territorio dije, vale y las perras ¿por qué no lo hacen? ah ¿y por qué unos perros sí y otros no? sí, tienes razón pues es verdad ah, pues no tengo ni idea dije, vaya se me ha caído el mito de mi hermano el mayor no lo sabe en el colegio tenía un profesor de ciencias naturales que era lo que estudiábamos entonces que era un tío muy listo y yo era el primero de la clase palabra de honor que era el primero de la clase y entonces yo fui un día a decirle don Salustio se llamaba Salustio sí es que estos nombres ya no existen pero antes antes eran don Salustio verá usted tengo una curiosidad un poco tonta pero perdóneme ¿usted sabe por qué los perros levantan la pata al mear? y el tío me mira así con una cara de cabreo y me dice toalla parece mentira con lo buen alumno que es usted que pregunte semejante guarrería váyase me dije madre mía la que me ha echado fui a la universidad yo estudiaba físicas tenía un amigo muy amigo mío que estudiaba biológicas y era un experto zoologo este tío estaba estaba enloquecido con los bichos tenía una lagartija maestrada que le salía por el bolsillo de la camisa se asomaba así la lagartija y le daba tabaco y la atontaba con eso tabaco de ese picado de la picadura sí, sí mi amigo era genial y entonces mi amigo como era bichólogo a estos locos yo los llamo bichólogos al bichólogo de mi amigo oye Miguel Miguel Laso me acuerdo muy bien Miguel tú cuéntame tú sabes por qué los perros levantan la pata para almear y no se rió coño buena pregunta oye muy buena no tengo ni idea pero no te preocupes tengo yo un profesor de etología entonces yo estudiaba físicas y yo no sabía lo que era la etología vosotros sí sabéis lo que es la etología no la ecología la etología con T bueno ¿quién no lo sabe? vale algunos son honestos la etología es la ciencia que estudia el comportamiento de los animales cómo se comportan y por qué por qué y cómo son las cosas como son bueno pues este tenía un catedrático de etología y de biología aplicada y tal que era amigo suyo este era buen alumno y le fue a preguntar y tal y dice no te preocupes mañana nos vemos en el bar nos tomamos el bocadillo y tal y te cuento estupendo que bien que no me quitaba el sueño era una curiosidad estúpida que tenía yo de pequeño y de no tan pequeño y al día siguiente me viene mi amigo Miguel ojo Manolo la bronca que me ha echado este tío que qué chorrada era esa que qué gilipollez que casi le pone un cero y digo tío lo siento perdóname yo no pensaba no no total que yo ya terminé la carrera trabajé me casé tuve hijos y yo me había olvidado ya del perro de la pata almear y qué más me da eso y un buen día conozco a un sabio a un auténtico sabio que se llama Moncho Núñez Moncho Núñez Núñez ha sido director de los museos científicos coruñeses creador de estos museos los primeros museos públicos de España de ciencia maestro mío y maestro de Javier Armente tantos otros que estamos en planetarios y en museos Moncho Núñez fue director del Museo Nacional de Ciencia y Tecnología hasta que se jubiló hace unos años y es muy amigo mío pero yo lo conocí hace muchísimos años cuando hizo la Casa de las Ciencias en Coruña y había inaugurado un nuevo local de biblioteca y tal y me llamó para que diera una conferencia no nos conocíamos y yo llegué allí a Coruña me invitó el alcalde y tal y nos fuimos a cenar y después de cenar este tío no se parece nada a mí yo soy muy nervioso y hablo mucho y chillo y tal y me río este tío es muy serio muy pausado muy tranquilo y tal es un gallego de estos que no sabe si sube o no baja en la escalera es de esos pero listísimo listísimo se había educado en Estados Unidos se había hecho un doctorado de didáctica de las Ciencias un sabio de verdad tiene mi edad pero es un sabio y entonces yo le conté me he dado vergüenza pero le conté la historia del perro y la pata yo creo que la ciencia también consiste en hacerse preguntas aunque sean preguntas chorras fíjate que pregunta tenía yo de pequeño y mi chico qué disgustos me llevaba yo con esa pregunta y le contesto y el tío me miraba con una cara muy rara y digo verás tú este me va a echar a mí la bronca aquí ahora y tiene mi edad y al final me mira muy serio nos quedamos callados los dos me mira muy serio en la cara y me dice Manolo tú también es que él también tenía ese mismo problema desde pequeñito y digo mi alma gemela vamos vamos desde entonces estoy enamorado de mi amigo Moncho no hemos encontrado la respuesta pero pero no desesperamos siempre que cuento esto que lo he contado en alguna conferencia siempre hay alguien que levanta la mano o que al final me aborda oiga yo tengo la respuesta bueno Moncho y yo hemos escrito 27 respuestas diferentes ninguna vale ninguna vale yo creo que lo hacen porque les da la gana no hay respuesta pero en fin no desespero como veis la curiosidad me sigue moviendo todavía quiero saber por qué los perros levantan la pata para mear pero es muy importante esto no ha servido para que durante 10 minutos nos riamos juntos sí y además ilustra algo que es muy importante eso sí que es importante y es que nunca debéis de perder esa sensación de descubrimiento que supone entender algo comprender algo saber algo nuevo aquello que hice mi abuela de no acostarse sin saber una cosa más por lo menos una una más la que sea algo que no nos van a dar los libros que no nos van a dar internet ni la tele ni yo lo voy a dar es algo vuestro lo tenéis dentro esa curiosidad innata del ser humano nunca la perdáis no lo apliquéis a todo no podréis saber todo nunca ni yo ni nadie aplicarlo a aquello que os apetezca que os interese que os divierta que os inquiete a eso sí y buscar toda la información que podáis donde sea libros los viejos tenemos libros pero ahora hay internet y hay miles de información por todos lados y muchas películas de cine divertidas enseñan muchas cosas sin darte cuenta y muchos programas de televisión no necesariamente los programas aburridos de la segunda cadena muchos programas de la primera las tertulias no esas son una porquería pero otras cosas están bien no sé recuperad esa capacidad de preguntaros una vez más por qué y cómo son las cosas como son gracias ya sé ya sé ya sé que estáis deseando que lleguen los diplomas pero puede que alguien tenga alguna preguntita y ya que he venido estoy disponible dígame no en internet está todo lo bueno y lo malo entonces para distinguirlo hay que usar criterios racionales por ejemplo una pregunta de ciencia nunca se meta en una página de internet donde hablen de la aurora dorada o el crepúsculo de no sé qué no en cambio si viene del consejo superior de estudios científicos de una universidad de una revista científica de cierto nivel y tal absolutamente en serio internet es hoy por hoy una especie de gigantesca enciclopedia de todo lo bueno y lo malo entonces por desgracia una de las cosas que los mayores nos cuesta más es distinguir pero también pero también les cuesta a los jóvenes internet hoy es prácticamente accesible para todo el mundo entonces es importante que los profesores algo que no sé si hacen porque esto es nuevo deban de explicar a los alumnos no solamente enseñarles a aprender más que aprender de memoria aprender a aprender sino también a utilizar la herramienta de internet con cabeza con criterio para saber un poco de qué manera moverse en esa especie de gigantesco mar en el que te pierdes con mucha facilidad y al final acabas leyendo cosas absolutamente estúpidas y además generalmente esas son páginas muy bonitas muy bien hechas con muchos colorines y tal pero dicen tonterías hombre yo eso lo tengo clarísimo pues estoy toda mi vida metido en eso porque todavía me dedico al 100% a la divulgación científica pero no es fácil no es fácil hay que acudir a páginas de referencia yo le aconsejaría si tiene interés por una cosa concreta y busca en internet cuando encuentre cosas que le suenen raro pregúnteselo a alguien que sepa un poco de eso si es una cosa médica o un médico y le va a decir enseguida eso es una chorrada pues vale esa página borrela pero hay otras muy buenas muy buenas en la frontera en la frontera lo ha explicado con las madres pero no con los padres y ha dicho que luego explicaría por qué no con los padres y me he quedado con la curiosidad bien un aplauso ¿sabéis por qué he pido el aplauso? porque se ha enterado estaba atento bueno creo que no se ha dormido nadie esta tarde mira es verdad que lo iba a explicar y luego se me pasa que hay tantas cosas que contar hay una cosa que es el ADN el ADN es la molécula básica de los genes el ADN es una cadena enorme de una molécula después de todo bastante sencilla porque se repite mucho donde hay dos briznas enrolladas en forma espiral y que es como un tren que tiene vagones cada vagóncito cada trozo de esa espiral enorme es un gen y un gen tiene información no solamente para que funcione la célula y haga una proteína o lo producto que sea que necesita el cuerpo para vivir sino también información para transmitir a la herencia a los descendientes tiene una doble función los genes estos genes están todos en el núcleo de las células de todas las células del cuerpo todas tienen todos los genes y al conjunto de los genes lo llamamos genoma bueno pero en la célula no en el núcleo sino fuera del núcleo hay uno de los corpúsculos que hay dentro de la célula que se llama mitocondria que tiene mucho que ver con la forma en que la célula utiliza la energía para poder estar vivos el metabolismo energético tiene que ver con la mitocondria y la mitocondria tiene curiosamente algunos genes y esos genes solo se transmiten por vía femenina el ADN mitocondrial que se llama no el nuclear que está en el núcleo que es muchísimo más muchos más genes pero los pocos genes que hay en la mitocondria siempre se transmiten por vía femenina con lo cual tú tienes un organismo muy antiguo y puedes deducir cómo ha evolucionado ese organismo estudiando el ADN mitocondrial de madre a hija de hija a ma a hija a hija de hija a nieta de nieta a bisnieta siempre por vía femenina entonces cuando te remontas a estudios antropológicos o incluso bueno ya paleontológicos en series largas de animales o de evoluciones muy larguísimas de millones de años el estudio del ADN mitocondrial nos ha dado una información extraordinariamente relevante los varones no transmitimos el ADN mitocondrial solo lo transmiten las hembras y esto es muy interesante por tanto para este tipo de estudios por eso siempre utilizo la broma de que la madre la hija la hija la nieta la nieta la bisnieta y tal en esa cadena larguísima las mujeres sois bastante más importantes que los hombres en el aspecto evolutivo y después de todo me da la impresión de que nosotros estamos aquí un poco de órganos auxiliares sin embargo como somos en promedio más fuertes nos creemos que somos más lo cual es un grave error biológico biológicamente hablando ellas están mejor hechas por eso viven más ¿te has fijado? eso dicen es una teoría claro en ciencia la palabra teoría se utiliza de dos maneras una hipótesis teórica que podría ser pero que no está demostrada y eso es una teoría puramente teórica y luego también una hipótesis teórica que ha conseguido ser demostrada experimentalmente de manera indirecta y eso también lo llamamos teoría pero ya teoría establecida por ejemplo la teoría de la relatividad entonces la teoría de la relatividad no es una teoría teórica en el aire ya ha sido establecida pero la seguimos llamando teoría en el sentido de que es un aspecto que se postuló inicialmente como teoría y que después fue demostrado pero eso induce a error lo de los multiversos y tal es una teoría puramente especulativa todavía no hay nada que pruebe que eso tenga el más mínimo indicio de posibilidad real pero nada lo impide en ciencia nunca estaremos del todo seguro de nada porque para estar seguros de algo en ciencia hay que hacer infinitos experimentos que siempre den el mismo resultado y yo no puedo hacer infinitos experimentos por ejemplo si yo suelto mi teléfono móvil a 10 centímetros que le va a pasar vale lo hago otra vez ¿creéis que va a pasar siempre? sí yo creo que sí que siempre que lo haga se va a caer pero puedo hacer infinitos experimentos para que eso sea seguro no pero tengo que funcionar como que eso va a ocurrir y por tanto no lo dejo caer porque se me va a romper vale luego sí sí se cae además hay una ley que yo entiendo que es la ley de la gravitación universal aplicada a la planeta tierra y al teléfono que es que el centro del planeta tierra atrae a mi teléfono para que se vaya hasta el centro del planeta tierra como entremedio está el obstáculo de la mesa choca contra la mesa pero él querría irse mi teléfono quiere irse al centro de la tierra está atraído por el centro de la tierra contra la mesa y si no contra el suelo y choca contra el suelo pero si no iría al centro de la tierra ¿entendéis esto? por tanto esa ley la conozco y puedo deducir que ha sido demostrada experimentalmente porque efectivamente la caída de los cuerpos es un hecho y lo aplicamos para los aviones que luchan contra eso a través de las alas o lo que sea y tal ¿pero tengo infinitos experimentos a mi disposición para afirmarlo con absoluta rotundidad? no luego en ciencia no hay absolutos hay relativos y esos absolutos que no existen en ciencia no nos impiden utilizar los relativos siempre que funcione yo puedo hacer yo puedo hacer que un avión que pesa 300 toneladas vuele a 1000 kilómetros por hora a pesar de pesar 300 toneladas que es mucho más que lo que pesa el iPhone y no se cae el avión no se cae vuela y sube ¿por qué? porque he encontrado una serie de principios físicos que aplicar a una tecnología de las alas y del fuselaje y de los motores para que ese avión pueda hacer lo que hace a pesar de pesar 300 toneladas siempre hombre a veces hay un accidente pero si no hay accidentes yo creo que sí todos los aviones vuelan yo voy todos los años ahora en navidades voy a América tengo allí mis nietos veré primero los de Madrid luego ya nos vamos a ver los de América mi mujer y yo vamos siempre en avión y vamos tres o cuatro veces al año oye pues se va estupendamente y te dan de comer y ves una peli y te duermes un poco y tal pero claro nunca es en ciencia absolutamente cierto nada es relativamente cierto mientras no se demuestre lo contrario así que eso es una cura de humildad para aquellos que quieren hacer de la ciencia una nueva religión no tiene nada que ver la religión es una creencia muy respetable que el que quiera tener la latina y el que no pero que no se puede demostrar la ciencia se demuestra pero nunca infinitamente porque no se puede hacer infinitos experimentos para demostrarlo es paradójico pero la filosofía de la ciencia enseña mucho si a alguno le interesa la filosofía de la ciencia hay libros extraordinarios extraordinarios sobre mirar en internet filosofía de la ciencia y hay siempre tres o cuatro libros fantásticos que conviene leer eso ya es para diríamos es drogadura esto ya no es para todos los públicos pero es muy interesante de verdad para que el cerebro se vaya iluminando un poco venga una última pregunta Manuel precisamente has terminado con dos palabras y sobre eso lo que te quería preguntar ha venido a bien que lo comentes hablas de ciencia y de filosofía bueno pues lo que tú nos has dicho esta noche pues tiene una repercusión social enorme ¿no? las matemáticas la economía la biología todo y dónde queda y dónde nos está quedando a ese homo sapiens sapiens la otra parte que no es tan funcional que no es tan rentable y que se está separando de los estudios que forma parte también de nosotros esas preguntas que tú dices es los filósofos antiguos se hacían esas preguntas ¿cómo lo ves tú la situación actual en las universidades que se está acabando con lo que es el pensamiento? si tú me das solo el pensamiento enfocado científicamente te digo bien pero hay otro que no está tan enfocado a esa parte y que para mí es fundamental también ¿qué hacemos? ¿qué estamos aquí? ¿por qué? yo creo que hay un error de concepto en lo que me acabas de contar fíjate en Estados Unidos los doctores en ciencias se llaman philosophy doctor phd mi hijo tiene un phd en física teórica mi hija tiene un phd en lingüística aplicada francesa mi hermano tiene un phd en sociología por Yale philosophy doctor o sea que es doctor en filosofía de ciencia de derecho de tal todo lo que yo he contado hoy aquí es filosofía la filosofía es el arte de pensar y de hacer pensar a los demás estructuradamente hombre claro hay una parte de la filosofía que es la lógica de la que derivan las matemáticas los filósofos y los científicos eran los mismos hasta el siglo XIX esa distinción entre ciencias y letras es una extinción reciente es la maldita dicotomía que muchos queremos abolir os anuncio que el séptimo congreso de comunicación social de la ciencia tendrá como lema la ciencia es también la cultura y se va a celebrar en Córdoba el sexto se celebró en Coruña el quinto aquí en Pamplona el cuarto en Valencia el tercero en Madrid el segundo en Granada el primero no me acuerdo creo que en Tenerife lo importante es que estos congresos justamente intentan unir aquello que nunca debió estar separado no es verdad que existe una cultura de ciencias una cultura de letras no es verdad la cultura es solo una es de todo otra cosa es que tú sepas más de una cosa y menos de otra bueno pues vale cada uno sabe de lo que sabe pero eso no quiere decir que la cultura sea diferente una persona es inculta tanto si no conoce a Goya y Velázquez y por qué pintaban como pintaban como si no conoce a Newton o Einstein y por qué son importantes para la historia del pensamiento humano lo mismo es igual la cultura es solo única y por eso debemos de recuperar recuperar los planes de estudio no me hablen porque eso sí que es un desastre que yo no quiero entrar en eso porque además no soy experto en pedagogía pero yo creo que hay muchas más cosas que los planes de estudio están los padres están los amigos están las actividades yo creo que hombre el colegio es fundamental y la universidad para los que tengan la suerte de ir a la universidad pero la formación es mucho más amplia que la que recibimos solo en las aulas yo en eso insisto mucho en la importancia de la familia la familia es un núcleo esencial de educación no ya de educación de normas civiles niño no pongan los codos en la mesa mientras comes niño no pongan el cuchillo a la boca y tal bueno son normas sociales no la educación en valores en aquello que tiene importancia en aquello que es bueno para ti y para todos los demás en no pisarle el callo a alguien como no quieres que te lo pisen a ti ese tipo de cosas que una familia no espere que se lo enseñen en el colegio y el colegio está para otra cosa por eso hay que unir muy bien ambas cosas y deben de estar muy unidos los colegios y las familias cosa que no siempre ocurre en fin nos estamos metiendo en un terreno muy complicado pero quería decirte que hoy yo creo que esta tarde de manera amable y si es posible divertida hemos estado todos haciendo un poco de filosofía y eso es muy bueno gracias y ahora vienen los diplomas voy a poner la chaqueta para dar los diplomas gracias 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 bueno vamos a ir comenzando mientras salen las personas que han venido solo a la conferencia de Manuel Toaria vamos a ir comenzando y voy a leer primero el acta del jurado en la sede de la fundación Caja Rioja situada en la calle La Merced número 6 de Logroño a las 21 horas del día 26 de noviembre de 2006 se reúne el jurado de divulgaciencia 2016 constituido por don Arturo Colina Aguirre químico y director general de la fundación Caja Rioja don Jorge López Echazarreta Castro ingeniero informático y doña Pilar Robles Cordón física quienes por unanimidad acuerdan primero felicitar a los participantes por la calidad de los trabajos seleccionados que han dado lugar a las exposiciones de divulgaciencia 2016 segundo el jurado decidió otorgar el premio divulgaciencia 2016 consistente en un viaje para los coordinadores y componentes de los siguientes equipos de trabajo premio en la modalidad de primero y segundo de ESO al trabajo el mejillón como ecosistema del día suscriptor Daniel tenéis que salir chicos cuando nombremos el proyecto tenéis que salir porque os van a dar los diplomas y Laura gracias Premio en la modalidad de tercero y cuarto de ESO al trabajo Retales Matemáticos de Líos Villegas. Gracias. Premio en la modalidad de bachillerato al trabajo El Confort del IES Batalla de Clavijo. Gracias. Premio en la modalidad de ciclos formativos de grado medio al trabajo Serviwine, Colegios Alesianos Los Boscos. Gracias. 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 Premio en la modalidad de ciclos formativos de grado superior exaecuo a los siguientes trabajos. BAIC, Colegios Alesianos Los Boscos. Aplausos. 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 Y el segundo premio en la modalidad de ciclos formativos, como hemos dicho que este año ha sido exaecuo al trabajo Patinando Hacia el Futuro del IES Cosme García. Aplausos. 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 de trabajo. Premio en la modalidad de primaria al trabajo fluidos y densidades. Feit Navarrete del Mudo. Finalmente, el jurado desea agradecer a todos los concursantes, profesores y alumnos el entusiasmo y la buena disposición mostrados en todo momento, que son los que, en definitiva, hacen posible que Divulga Ciencia siga cumpliendo ampliamente los objetivos que en su día fueron marcados. Gracias a todos. Y ahora vamos a nombrar al resto de grupos que no han tenido premio, pero han trabajado muy bien y también tienen su diploma correspondiente de participación. Empezamos por primaria. La polinización del Colegio Alcaste. El aparato digestivo CEIP San Francisco. Gracias. 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 Modalidad primero y segundo de ESO, robótica y scratch. Y es Valle del Cidacos. Gracias. 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 La evolución de Darwin, Colegio Las Fuentes Alcaste. Modalidad tercero y cuarto de ESO. El Grafeno. El Grafeno. Y es Duques de Najera. Gracias. Gracias. Los efectos del calor y es Batalla de Clavijo. Gracias. 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 Un saludo mecánico multiusos, Salesianos Los Boscos. Gracias. 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 Altius, Colegio Sagrado Corazón de Arnedo. Gracias. Gracias. Modalidad de Bachillerato, Calculadoras antes de la Calculadora del IES Batalla de Clavijo. Gracias. 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 De Ciclos Formativos de Grado Medio, Ayuda Visual IES Valle del Cidacos de Calahorra. Gracias. 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 De Grado Medio también, Control Eléctrico, ya lo siento, Víctor, IES Valle del Cidacos. Te ha tocado otra vez. Gracias. Gracias. Unos poquitos, como ocho o así. Gracias. Muy bien. Gracias. Y terminamos la categoría con Evolución Autómata del IES Rey Don García de Najera. Gracias. Gracias. Gracias.